Ya veo, ya está todo listo, ¿verdad? Está sonando Probando, probando, uno, dos, tres ¿Y crees que ya está listo? Ok, cada quien en sus lugares Y esto está por empezar Así que, tercera llamada Damas y caballeros Vayan tomando asiento que esto está dando inicio Así que déjenme presentarles Yo voy a ser su maestro de ceremonias Y me complace iniciar con el origen 15 Así que, no los dejo esperando más ¿Cómo? Sangre mexicana, atrápate hasta engorraíces Origen aterrizar, te les grite infelices Deja el ego en casa, que la lengua no te pises Mira como lo hacemos, hardcore para que te envicies Haciendo aros de humo como si fuera fogata Disparando rimas cual Emiliano Zapata Suenan ambulancias, patrullas policíacas Llueven balas, ten cuidado cuando salgas No te caigan, mi mente pasea rimas Las juega cual malabares En mi mano ron amargo, relaja y abre portales Saco barras preparadas que curan todos los males Adicto a la tinta, como tú a cosas ilegales Samples y tarolas me gobiernan, prende el nombre Con el cora roto pa' no perder la costumbre Haciendo buena music para levantar mi nombre Como todos desde cero queriendo alcanzar la cumbre Arriba esa mano quien sienta pasión al género Bocas cerradas los que solo hablan mentiras Palmas en alto salten y muevan el cuello Que vamos a matar a raperos de fantasía Y conocele esa constitución El malabarista de liga Déjeme dar la presentación a Waterkiss Tengo de plan llegar a ser un piclic Lo más cuerdo para alguien psiquis Hablaría de ego pero eso me da crisis Uno valora cuando la muerte te deja lipstick Hay un futuro de eso, si he dicho gracias Se lo digo al reflejo, no a un dios que me flexiono Cada jueves yo veo y sabe que se malgasta En diversión plástica y botellas de ámbar Vivo en un infierno y sé bien que tengo ángeles Quiero el paraíso de demonios con mis papeles L.E. Hollywood en San Francisco Sentirme vacío, vaciando lleno un link Con alamera y termino siendo un tipo colosio Matarán mis ideales a causa del ocio Mi línea del tiempo no va en el slow humor Ojalá para analizar cada error que me come Todos menonitas haciendo cheddar Soy intolerante, lactoso, no me queda Mínimo poder ser unos puntos suspensivos Y darle como un toque clásico, sin filtro Y a continuación, el gladiador más conocido de este recinto El que maneja las balas como espadas Yo, 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 yo Que aspiran, cuida tu rumbo ya que siguen verdes Con sus versos que se vaya el humo que venden Este es su reinado porque llegó el rey Arthur N. Implacable manejando telescalibur Con esta destreza, es muy difícil que pierda Ya que yo tengo la espada, ustedes quédense la piedra Esto es clase junto estilo, lo traigo en exceso A mis rimas saco filo, las de ustedes pierden peso Vengo manejando dos sentidos, vayan aprendiendo Porque si los comparamos, ustedes lo están perdiendo Ya que dicen de hacer rap real Pero no sé qué más, cómo es eso, si no están haciendo No quiero que parezca que de todos estoy en contra Lo estoy diciendo por los que se comportan Como si provocarán viajes con su filosofía Cuando la verdad es que en su viaje se extravían Quítate del camino todo aquello que me obstruye Me aferré a la vida, tengo un ángel que me cubre Dicen que la muerte y su mirada te conducen Pero yo soy Lucifer, a mí nadie me seduce Mucha gente mala se escucha entre dientes Hay mucho estafador para tan poco cliente Cuidado en quien confías, míralo fijamente Cuando estreche su mano, probablemente miente Ya nunca dejo que alguno de ellos me use Mi talento va creciendo, nadie que me tumbe Nací pa' ser artista, ténganme en la cumbre Y al que no le gusta, déjenlo que se frustre El que quiera jugar, que lance la primera piedra La vida es muy corta, adentro de esta ruleta No dejes que el pasado te siga dando vueltas El amor solo crece en el campo de quien lo siembra Una oportunidad mientras mi retina brilla Ni un solo fallo porque esto apenas inicia Somos como el café a primera hora del día Nos metimos al cantón, salimos en las noticias Espero que hayan disfrutado este espectáculo Porque sinceramente han llegado a subir Pero no tengan dudas Que vamos a volver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!